Hola, bienvenidos al video de estequiometría. En este video te hablaré de los fundamentos de la estequiometría, de los problemas típicos con un solo dato y del reactivo limitante. Empecemos. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es la rama de la química que se encarga de todos los cálculos. Usando la estequiometría podemos calcular los gramos de reactivos, de productos, de material. Podemos cuantificar el número de átomos y moléculas de interés. Podemos determinar el reactivo limitante, que es el reactivo que se termina primero en una reacción, así como determinar el volumen de un gas y las concentraciones que se aplican para las soluciones en una reacción. Lo más interesante de la estequiometría es su aplicación. Esta rama de la química se aplica ampliamente en farmacología, ciencias agropecuarias, ciencias ambientales, etcétera. Sobre todo en la industria donde se implican procesos productivos, donde hay materiales o reacciones. Como ejemplo tenemos esta imagen de un río subterráneo y decimos, aquí pudiéramos determinar el número de sales disueltas, las moléculas, la concentración, podemos determinar el volumen de oxígeno disuelto, que es de beneficio para los peces, podemos determinar el nivel o grado de contaminación que existe en ese cuerpo de agua, entre otras cosas. Peso atómico, abreviado PA, también conocido como masa atómica. El peso atómico es el peso de un átomo expresado en unidad de masa atómica, UMA. Decimos que el peso atómico de un átomo es el promedio de todos sus isótopos con respecto al porcentaje de abundancia. Para entender esto, usaremos como ejemplo el cloro. El cloro tiene dos isótopos, el cloro 35 con un porcentaje de abundancia del 77.5% y el cloro de masa 37 con un porcentaje de abundancia del 22.5%. Esto significa que de cada 100 cloro que tenemos en una molécula, como el cloro de sodio, como el ácido clorhídrico, aproximadamente 78 serán cloros 35 y aproximadamente 22 serán cloros 37. ¿Pero qué es lo que aparece en la tabla? En una tabla periódica decimos, tenemos que primero considerar el promedio considerando el peso atómico multiplicado por su porcentaje de abundancia y cada uno de los números se suma para calcular ese promedio ponderado que es la masa atómica promedio de ambos isótopos, que en este caso corresponde a 35.45 UMA. Eso es lo que observamos como fracción de peso atómico en una tabla periódica. En este caso vemos en el ejemplo 35.452. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Tendemos a redondear al entero o al .5. Es decir, para el peso atómico del cloro generalmente vamos a utilizar 35.5 UMA. El segundo concepto es el mol. Aplicado para los átomos decimos, es el peso atómico en su defecto peso molecular de cualquier sustancia expresado en unidades gramos. Es decir, si sabemos que el peso atómico del cloro es 35.5 UMA, un mol de cloro es exactamente lo mismo, pero en gramos, 35.5 UMA. El siguiente concepto es peso molecular, PM, también conocido como masa molecular, que es el peso de la molécula expresado en unidades más atómicas. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos que constituyen la molécula, es decir, los que están presentes en la fórmula. Si nosotros vamos a hablar del ácido sulfúrico, por ejemplo, necesitamos conocer los pesos atómicos de los átomos hidrógeno, azufre y oxígeno. Si revisamos la tabla periódica decimos, el peso atómico del hidrógeno es una UMA, el peso atómico del azufre es 32 UMA y el del oxígeno 16 UMA. Nosotros podemos calcular el peso molecular de esta sustancia, H2SO4. ¿Qué tenemos que hacer? Pues decir, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1 por 2, que es el número de átomos, nos dan dos UMAs. El azufre tiene un peso atómico de 32 por un solo átomo de azufre, aporta 32 UMAs, mientras que de oxígeno tenemos 16 U peso atómico y 4, el número de átomos, multiplicamos 16 por 4, que nos da 64. El aporte de cada átomo sería, en suma, 98 UMAs. Entonces decimos que ese es el peso molecular del ácido sulfúrico, la suma de todos los pesos atómicos de todos los átomos. Vemos de nuevo el concepto mol, que aplica también para las moléculas. Dices, el mol es lo que pesa la molécula expresado en gramos. Es decir, si sabemos que el peso molecular del sulfúrico es 98 UMAs, un mol de ácido sulfúrico será exactamente lo mismo, pero en gramos. Un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. Y el mol se vuelve en el lenguaje más común cuando hacemos cálculos en materia, en volumen, en moléculas o en átomos. A partir de este momento veremos problemas aplicados en la estequiometría que nos van a ilustrar los conceptos vistos anteriormente. El primer problema dice, ¿cuántos gramos están contenidos en 2.5 moles de hidroxido de sodio? Los razonamientos aquí parten primero de la fórmula de asociarlo a su peso atómico o molecular, en que es el caso del hidroxido de y a partir de ahí determinar cuánto es un mol. Entonces decimos, necesitamos saber los pesos atómicos de hidrógeno, de oxígeno y de sodio. A partir de ellos decimos, ¿cuál es el peso molecular de dióxido de sodio? Debemos de sumar el peso atómico de sodio 23 más 16 UMAs de oxígeno más una UMA de hidrógeno, que nos dan un total de 40. Es decir, al conocer peso molecular, también determinamos que un mol de esas sustancias son 40 gramos. Y la lógica que vamos a aplicar es en función de una regla de tres o relación, en la cual vamos a establecer columnas. Y vamos a decir, vamos a establecer la relación de moles con gramos, porque son los datos, el dato y la pregunta que nos hacen en el problema. Entonces decimos, para esta sustancia, un mol son 40 gramos. Tomado del problema, el dato moles, hay que colocarlo en la columna de moles, diremos, 2.5 moles, ¿cuántos gramos serán de hidróxido sodio? Para calcular la X decimos, es una relación sencilla, es una regla de tres directa, donde vamos a multiplicar la diagonal que está completa y dividir entre lo opuesto a la X. Es decir, vamos a multiplicar 2.5 por 40 y dividir entre 1, lo que nos da 100 gramos. Y esto significa que si un mol son 40 gramos, 2.5 moles serían 2.5 veces esos 40 gramos y por lo tanto 100 gramos. Si el problema es planteado al revés, si nos preguntan sobre los moles, que tiene una cantidad en masa de una sustancia, vamos a usar las mismas columnas, solamente que ahora la incógnita estará en la columna de los moles. Decimos, requerimos pesos atómicos de calcio y de oxígeno, 40 y 16 sumas respectivamente, el peso molecular corresponde a la suma, dada la fórmula, 56 sumas, un mol del óxido de calcio son 56 gramos. ¿Qué haríamos? Planteando el problema a partir de la relación, establecemos la relación moles-gramos, decimos, un mol de óxido de calcio son 56 gramos. X, incógnita, ¿cuántos moles serán? 280 gramos. Ahora decimos, el opuesto a la X es el 56. Multiplicando la diagonal completa, que sería 280 por 1, entre 56 nos da 5 moles. Es decir, si un mol son 56 gramos, 5 veces eso, 5 veces 56 o 5 por 56 nos da 280 gramos. El siguiente concepto es número de abogados. Lo representamos con la letra N mayúscula. El número de abogados es una constante, es un número. Es 6.022 por 10 a la 23, pero en el caso de este curso lo estoy representando como 6.023 por 10 a la 23 por cuestiones de la hemotecnia, para recordar el valor. Pero decimos, es un número muy grande, que equivale a recorrer el punto 23 espacios a la derecha. Es decir, después del 6023 todavía hay que agregar 20 ceros más. Bueno, ese N, ese número grande, es el número de átomos o de moléculas que están presentes por cada mol de sustancia. En el caso del agua, 18 gramos, pues un mol de agua tiene ese número de moléculas de agua. A manera de ejemplo diremos, si nosotros conocemos cuánto es un mol de la sustancia, un mol de cloro es lo que pesa en gramos, 35.5 gramos, entonces en esa cantidad de materia tenemos 6.023 por 10 a la 23 átomos de cloro. Si estamos hablando de una sustancia molecular, por ejemplo, el ácido sulfúrico, decimos, un mol de ácido sulfúrico lo que pesa son 98 gramos. Si tenemos 98 gramos de esa sustancia, tenemos 6.023 por 10 a la 23 moléculas del ácido sulfúrico. Es decir, un mol de cualquier sustancia tiene en común que tiene el mismo número de partículas. A partir de este dato, de este concepto, decimos, podemos hacer problemas. ¿Cuántas moléculas están contenidas en 500 gramos de hidroxido de sólido? Para ello recurrimos nuevamente al concepto del mol. Decimos, en función de los pesos atómicos, determinamos el peso molecular y decimos que un mol de hidroxido de sólido son 40 gramos. Entonces establecemos la relación gramos-moleculas, donde aquí vamos a poner atención en la ruta más rápida para irnos directamente a los gramos. Por concepto, decimos que un mol de cualquier sustancia son 6.023 por 10 a la 23 moléculas. La pregunta es, ¿cuánto es un mol de hidroxido de sólido? 40 gramos. Ponemos su equivalente en el lugar donde dice un mol y vamos a decir, un mol de hidroxido de sólido son 40 gramos, pues 40 gramos de hidroxido de sólido contienen ese número de moléculas. Y la pregunta era, ¿cuántas estarán en 500 gramos? Por lo tanto, en la columna de gramos ponemos el dato y en la columna de moléculas ponemos la incógnita. Multiplicamos la diagonal completa, que es 500, por el número de agogadro y dividimos entre 40, que es el opuesto a la X. Por lo tanto, decimos que en esos 500 gramos hay 7.5 por 10 a la 24 moléculas de hidroxido de sólido. En el problema número 4 preguntan, número de átomos que están contenidos en 2 gramos de fierro. El fierro, un elemento metálico, está representado por átomos. Para ello tenemos que asociar átomos con gramos del metal. Necesitamos obtener el peso atómico del fierro, que es igual a 56 suma. Por lo tanto, decimos un mol de fierro es igual a 56 gramos. Aplicando la relación gramos-átomos, decimos conceptualmente un mol de cualquier sustancia es igual, en este caso, al ser una especie atómica, a 6.023 por 10 a la 23 átomos de fierro. Pero como el dato del problema son gramos de fierro, entonces sustituimos donde va un mol el equivalente en gramos. Un mol de fierro son 56 gramos, por lo tanto decimos 56 gramos de fierro contienen ese número de átomos. Y como el problema plantea el dato de 2 gramos, ponemos en la columna de gramos 2 gramos y en la columna de átomos la incógnita. De tal manera que para calcular X, vamos a multiplicar la diagonal que va 2 gramos multiplicando el número de abogadro entre el opuesto a la X, que es 56. De esta manera obtenemos que el número de átomos en esos 2 gramos de fierro es igual a 2.15 por 10 a la 22. Posteriormente, tenemos el problema 5, donde ahora nos preguntan moles de hidróxido de calcio que corresponden a 4 por 10 a la 24 moléculas. Podemos establecer la relación directa moles-moléculas, porque es el concepto de abogadro. Pero de cualquier manera, vamos a obtener la relación gramos-mol. Decimos, el hidróxido de calcio contiene un calcio, dos oxígenos y dos hidrógenos. Pues basándonos en los pesos atómicos, peso atómico del calcio 40, peso atómico del oxígeno 16 sumas y el peso del hidrógeno 1 a 1. Es decir, para obtener el peso molecular del hidróxido de calcio, necesitamos sumar 40 por un calcio, dos oxígenos 16 por 2, 32 más dos hidrógenos 2 sumas. Y en total nos dan que el peso molecular es igual a 74 sumas. Y por consecuencia, un mol de esta sustancia son 74 gramos. Pero decimos, podemos conocer el equivalente mol gramos para esta sustancia, pero conceptualmente decimos, un mol de cualquier sustancia es igual o contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Como el dato nos dan moléculas y la incógnita son moles, entonces dejamos la relación en la columna de moles la X, en la columna de moléculas el dato, 4 por 10 a la 24. Y para obtener el valor decimos, multiplicamos un mol por 4 por 10 a la 24 y dividimos entre lo opuesto a la X. De tal manera que el resultado es 6.64 moles son los que contienen ese número de moléculas. Un dato adicional para este tipo de problemas tiene que ver con el uso de la calculadora. Para el primer ejercicio, el problema número 4, donde tenemos 2 gramos de fierro, nos preguntan el número de átomos, decimos, vamos a multiplicar 2 por el número de abogadro, que es 6.023. La tecla exponente, que significa por 10 a la tanto, es exponente a la 23. Y eso lo dividimos entre 56 gramos. Cancelamos las unidades de gramos, nos quedan átomos, y el resultado es 2.15 por 10 a la 22. Y vemos cómo en esa notación científica tomamos dos decimales, 2.15, y luego viene E, que significa por 10, y el exponente positivo 22, por 10 a la 22. El otro cálculo del problema número 5 dice, que X va a ser igual a multiplicar 1, porque sería lo mismo, 4 exponente a la 24, 4 por 10 a la 24, y eso dividido entre, el número de abogadro, que es 6.023, por 10 a la 23, que lo ponemos como exponente a la 23. Y de esa manera obtenemos el valor de 6.64 moles de la sustancia hidróxido de calcio. El siguiente concepto es volumen molar, y lo asociamos al volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia pura, lo podemos decir elemental, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, o puede ser no elemental, que esté formada por diferentes sustancias, como un compuesto, puede ser el amoníaco, NH3, el CO2, dióxido de carbono, etc. Entonces decimos, teniendo un mol de cualquier gas, en condiciones estándar, que esto es a 0 grados centígrados y una atmósfera, el volumen es una constante, y este es 22.4 litros. Entonces por definición es lo que decimos, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, que está puro, en condiciones estándar de presión y temperatura, generalmente abreviado como TPE, temperatura y presión estándar, y los valores son una atmósfera de presión, 0 grados centígrados, que equivalen a 273 Kelvin de temperatura, y eso se obtiene a partir de la ley general de los gases, y ahorita veremos su ecuación. De inicio decimos, nosotros podemos tener un mol de una sustancia, pero depende del peso, un mol de hidrógeno son 2 gramos, un mol de oxígeno es lo que pesa, 32 gramos, un mol de CO2, 44 gramos, entonces lo que tienen en común todas estas sustancias, es que un mol de ellas, ocupan un volumen de 22.4 litros. La ley general de los gases es esta, presión por volumen es igual a n minúscula, que significa moles, por la constante de los gases R, por T la temperatura en Kelvin. Despejando el volumen para calcularlo, decimos nRT sobre P, sustituyendo, decimos n equivale a un mol de sustancia, la constante de los gases es 0.082 en unidades a atmósfera litro mol Kelvin, por la temperatura que son 273 o 0 grados centígrados, entre una atmósfera. Una vez que sustituimos, vamos a obtener el valor, muy próximo a 22.4 litros. En el siguiente problema, calcularemos litros de oxígeno a partir de una cantidad en más. El problema dice, ¿cuántos litros de oxígeno se tienen en 10 gramos de esta sustancia, en condiciones de temperatura y presión estándar? Bueno, para ello decimos, partiendo del oxígeno, peso atómico 16, la molécula pesa el doble, peso 2, peso molecular 32 sumas, y un mol de oxígeno son 32 gramos. Nosotros podemos entender fácilmente o predecir la cantidad de moles que tenemos en 10 gramos. Si un mol son 32 gramos, tenemos un poquito menos de un tercio de lo que pesa, por lo tanto tenemos menos de un tercio de moles. Bueno, esto podemos primero relacionarlo a moles. Es un paso que podemos obviar más adelante, pero por lo pronto lo vamos a razonar. Si yo quiero saber cuántos moles hay en 10 gramos, podemos establecer la relación, y que fue lo último que pusimos diciendo, si 32 gramos es un mol, 10 gramos ¿cuánto? Y establecemos la X y calculamos. Otra manera es usando esta ecuación de moles. Moles es igual a gramos, el dato que tenemos entre lo que pesa, sin unidades. Es decir, de manera dimensional simplemente sustituimos y decimos, para calcular los moles de sustancia, decimos, vamos a decir cuántos gramos tenemos, que son 10 entre lo que pesa el O2, que es 32, y eso nos darán un total de 0.312 moles. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos hacer la relación, que un mol son 22.4 litros, ¿cuántos litros serán 0.312? O lo que vamos a poner aquí, si un mol son 22.4 litros, entonces 0.312 moles que volumen ocupa. Ahí despejamos X multiplicando la diagonal, que es 0.312 por 22.4 litros, y dividiendo entre 1. Lo que nos dice que la cantidad en litros de oxígeno es 6.98 litros, que es prácticamente como un tercio del volumen molar. Para realizar cálculos estequiométricos en una reacción química, es muy importante tener una reacción balanceada. Esa manera de ejemplo decimos, si tenemos la oxidación del magnesio, es una reacción vistosa, porque una cintilla de magnesio se prende, es una luz incandescente, que a la hora de oxidarse nos genera un material quebradizo de color blanco, que lo podemos fácilmente pulverizar, y este es el óxido de magnesio. Pero decimos, en esa reacción tenemos dos oxígenos de reactivos y un oxígeno de productos, es decir, no está balanceada. Como punto de partida, es muy importante que entiendan que todas las reacciones tienen que estar balanceadas. Leyendo ya la reacción, que es algo que deben de saber hacer, dada la nomenclatura que hemos revisado previamente, decimos, dos moles de magnesio reaccionan con un mol de oxígeno, y producen dos moles del óxido de magnesio. De esa manera tenemos la reacción balanceada. Dados los valores de la tabla, redondeados al punto 5, decimos, el peso atómico del magnesio es 24.5, el peso atómico es 16, y por lo tanto podemos calcular el peso molecular de las sustancias. Peso molecular del oxígeno, serían dos oxígenos, 32 sumas, el peso molecular del magnesio, que es la suma de magnesio, 24.5 más 16, 40.5 ohms. Porque con esos pesos moleculares o pesos atómicos, vamos a calcular los moles. Entonces decimos, ¿cuánto es un mol de magnesio? Lo que pesa, 24.5, pero en gramos. ¿Cuánto es un mol de oxígeno? Lo que pesa, 32, en gramos. Y un mol de oxígeno y magnesio, 40.5 gramos. Entonces, de manera práctica, vamos a decir, una vez que tenemos la reacción balanceada, una sugerencia es colocar la cantidad en gramos que representan los moles ya establecidos. Es decir, tenemos ahí coeficientes 2, 1, 2, los coeficientes estequiométricos, y por lo tanto, hay que multiplicar los moles por ese número. Es decir, si un mol de magnesio son 24.5 gramos, la reacción dice 2 moles, por lo tanto, 24.5 gramos por 2. Esos son 49 gramos de magnesio. Luego, la reacción dice un mol de oxígeno. ¿Cuánto es un mol de oxígeno? Solamente hay uno, no hay que multiplicarlo, o lo multiplicamos por uno, 32 gramos. ¿Cuánto es el mol de óxido de magnesio? Un solo mol son 40.5 gramos. La reacción dice que son 2 moles, por lo tanto, por 2, 81 gramos. Y a partir de ahí observamos claramente que la cantidad en masa, es decir, los gramos sumados de reactivos es igual a la suma de masas de productos, a lo cual le llamamos la ley de la conservación de masa de la OICIERA. Si sumamos 43 gramos de magnesio más 32 gramos de oxígeno, nos da 81 gramos, que es igual a la cantidad que tenemos del producto. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso significa que cuando tú haces una reacción, no puedes producir más masa, más materia o más gramos, ni puedes producir menos. Tienes que convertirlo y por lo tanto producir lo mismo. Es decir, la suma de las masas de reactivos debe ser igual siempre a la suma de las masas de productos. Que eso lo estamos comprobando en este calo. O sea, a partir de una reacción balanceada, donde ya tenemos los gramos que corresponden a los moles, podemos empezar a hacer problemas de estequiometría de reacción. A partir de la reacción anterior, planteamos el problema número 7, que dice, ¿Cuántos gramos del óxido de magnesio se producen al hacer reaccionar 10 gramos de magnesio? Utilizamos la misma reacción, y en base a la cantidad conocida, 10 gramos del magnesio, establecemos la relación. Y decimos, relacionamos el reactivo con el producto, y la relación conocida dice, si 49 gramos te produce en 81, 10 gramos, ¿Cuánto? En función de eso, la incógnita aparece en el óxido de magnesio, y vamos a multiplicar para esta regla de tres simple, la diagonal conocida, que en este caso sería, 10 por 81, dividido entre lo opuesto a la X49, de esta manera cancelamos gramos, y nos queda, 16.53 gramos del óxido de magnesio. Ahora es lógica la respuesta, en función que en la teoría, 49 gramos de magnesio nos producen un poquito menos del doble. En el caso del magnesio decimos, 10 gramos nos van a producir un poquito menos de 20. Por lo tanto, 16.53 gramos es una respuesta lógica. Ahora, complementando la pregunta, ahora, ¿Cuántos gramos de oxígeno, que es el otro reactivo, se requieren para hacer reaccionar, esos mismos 10 gramos de magnesio? Utilizando la misma reacción, planteamos ahora la relación magnesio, pero con oxígeno, y decimos, en la relación que establecen, entre los reactivos, si 49 gramos reacciona con 32 gramos, que es un poquito menos, 10 gramos, ¿con cuánto reacciona? Igualmente, multiplicamos la diagonal conocida, y el problema se resuelve así, 10 por 32 entre 49. De esta manera, obtenemos 6.53 gramos del oxígeno. Si vamos al laboratorio, pesamos una cintilla de magnesio, 10 gramos, y le damos oxígeno suficiente, que en este caso, el oxígeno requerido son 6.53 gramos, entonces, vemos que la suma nos da exactamente lo mismo, y 6.53 gramos de producto, en la práctica, ese material blanquecino, quebradizo, lo podemos pesar, que es el óxido, y comprobar, que el magnesio se oxidó completamente. Es decir, estamos aplicando, en la estequiometría de una reacción, la ley de la Bussier. Otra manera de hacer estos cálculos, es utilizando, las relaciones molares, y lo veremos como una operación horizontal, de fracciones, como factores de conversión, en lo cual cancelaremos las unidades. Pues vamos a resolver, los mismos problemas de esa manera. El problema número 7, que pregunta sobre, la cantidad en gramos del producto, obtenidos a partir de los 10 gramos directivos del magnesio, diremos lo siguiente. Vamos a representar primero, la reacción balanceada, no necesitamos poner su equivalente gramos, en la parte superior, pero necesitamos saber, para cada uno de ellos, cuánto es su equivalente gramos. Es decir, un mol de cada uno de ellos, sería un mol de magnesio, 24.5 gramos, un mol de oxígeno, 32 gramos, y un mol del óxido, 40.5. Iniciamos con el dato conocido, le ponemos denominador 1, y multiplicamos primero, por la relación gramos-mol de magnesio. Decimos, un mol de magnesio, son 24.5 gramos de magnesio, cancelamos gramos. Posteriormente, convertiremos a los moles del óxido, y ahí usamos la conversión, que equivale a los factores estequiométricos, que son los coeficientes. Dos moles de magnesio, equivalen a dos moles del óxido de magnesio. Ponemos dos moles de óxido de magnesio arriba, y dos moles de magnesio abajo, para cancelar moles de magnesio. Y posteriormente, usaremos la equivalencia, que relaciona moles con gramos. Es obtenido del concepto mol. Un mol de óxido de magnesio, son 40.5 gramos. Pues finalmente decimos, cancelamos gramos de magnesio, moles de magnesio, moles del óxido, y nos queda comunidad gramos de magnesio. Y esta operación equivale a multiplicar en horizontal, numerador y denominador, y dividir el producto del numerador, entre el producto del denominador. Es decir, 10 por 1 por 2 por 40.5, dividido entre lo que da el producto, 1 por 24.5 por 2 por 1. Y eso nos da como resultado, 16.53 gramos del óxido de magnesio. Para el problema número 8, donde pregunta gramos de oxígeno requeridos, para oxidar esos 10 gramos de magnesio, hacemos la misma operación. Ponemos el dato conocido, ahora convertiremos los moles de magnesio, en la parte intermedia de la conversión, a moles del oxígeno, y después a gramos de oxígeno. Primero decimos, un mol de magnesio son 24.5 gramos, cancelamos gramos, ponemos posteriormente la equivalencia de los reactivos, la relación estequiométrica es 2 a 1, por lo tanto decimos que un mol de oxígeno, equivale o reacciona con dos moles de magnesio, cancelamos moles de magnesio, y luego ponemos la equivalencia mol gramo, donde decimos 32 gramos, aparece en el numerador, y abajo un mol de oxígeno. De esta manera cancelamos gramos de magnesio, moles de magnesio, y moles de oxígeno. Y al multiplicar y dividir, nos da como resultado, 6.53 gramos de oxígeno. Es decir, estamos obteniendo los mismos resultados. El uso de esta forma de hacer cálculos en estequiometría, es a su criterio. Decimos que esta es la manera formal y más visual, de ver cancelación de unidades. Pero igualmente, si ustedes se sienten confortables, haciendo reglas simples, pueden hacerlo. A continuación veremos un olvido de precipitación, del cloro y plata. Estamos viendo un precipito de color blanco, que se obtiene de la reacción de doble esplazamiento, entre el cloro de sodio y el nitrato de plata. Es decir, los aniones se intercambian a los cationes, obteniendo como producto además, nitrato de sodio, que es una sustancia soluble en agua. Veamos el video. Tenemos dos recipientes. El primero a la derecha tiene nitrato de plata. Se contiene en 0.5 gramos de la sustancia disuelta. Se pasa en un vaso de precipitado más grande, y por otra parte, se agrega una solución que contiene cloro de sodio en exceso. Es decir, vamos a aportar el guión cloruro para precipitar la plata. Lo que estamos observando es ese líquido lechoso de color blanquecino que corresponde al sólido blanco cloro de plata, que es una sustancia insoluble. Una vez que obtenemos el precipitado, vamos a filtrar. Entonces, mediante la filtración, el precipitado se retiene en el papel filtro, a lo cual le llamamos el residuo, y lo que pasa a través del embudo, le llamamos el filtrado. Es decir, lo que es soluble de la reacción es el nitrato de sodio, y por lo tanto, eso está pasando, y lo obtenemos, y lo colectamos en el vaso precipitado. El residuo blanco es lo que nos interesa, y en un momento dado, ese sólido, lo podemos secar, y lo podemos pesar. Lo secamos regularmente, a 100, 110 grados por un par de horas, y la pregunta es, ¿qué cantidad tendríamos de ese precipitado? Bueno, la pregunta aquí está. ¿Cuántos gramos de cloro de plata se producen, a partir de 0.5 en nitrato de plata? Y por lo tanto, eso implica una reacción, la reacción que estaba ilustrando anteriormente. ¿Qué necesitamos? Primero la reacción, necesitamos tener una reacción balanceada, en este caso tenemos, para la mayoría de las reacciones de desplazamiento doble, que solas se ajustan, tenemos sodio, un sodio, una plata, y un nitrato en ambos lados. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuánto es un mol de cada una de las sustancias? Esto es como referencia, obviamente, expresado en gramos. Para ello, tenemos un dato conocido, que es uno de los reactivos, y nos están preguntando sobre el producto. Entonces, decimos, para calcular cuánto es un mol de cada una de las especies, tenemos los pesos atómicos, pero las sustancias de interés, solamente son el nitrato de plata, y el cloro de plata. Entonces, podemos irnos directamente con ellas. ¿Cuánto es un mol de nitrato de plata? Para calcular cuánto es un mol de el nitrato de plata, y el cloro de plata, voy a hacer uso de la calculadora. Decimos, tomando como referencia los pesos atómicos, tendríamos que sumar, para el nitrato de plata, lo que pesa la plata, que son 107.86, serían 108 gramos, sumado a lo que pesa el nitrógeno, estamos viendo a la izquierda, peso atómico 14, más lo que pesan 3 oxígenos, el oxígeno pesa 16, pero son 3, y 16 por 3 es 48. Por lo tanto, sumo 108 de la plata, 14 de nitrógeno, y 48 por los 3 oxígenos, y eso nos da un total de 170 gramos. El peso molecular del nitrato de plata, son 170 humas, pero un mol de esa sustancia, son 170 gramos. En el caso del cloro de plata, decimos, considerando la plata nuevamente, 108, que solamente hay una, más lo que pesa el cloro, son 35.5. Entonces, eso nos da un total, de 143.5 gramos, un mol. O sea, pesa 143.5 humas, y un mol de cloro de plata, son 143.5 gramos. Eso es lo que vamos a observar nosotros, en la diapositiva. 170 gramos de nitrato de plata, 143.5 gramos del cloro de plata. Y establecemos la relación, entre el reactivo y el producto, que lo podemos hacer directo, tal como está planteado en la imagen. Establecemos la relación, que dice, 170 gramos, nos producen 143.5, un poco menos. .5 gramos, cuánto nos producen del precipitado, por la relación que guardan, el reactivo y el producto, debe ser menor a .5. Multiplicamos esa diagonal completa, y dividimos entre el opuesto a la X, que es 170. Bueno, aquí, de todas maneras, hicimos la relación. Al relacionar el intrato de plata, con cloro de plata, son 170, producen 143.5, .5 cuántos? Y entonces, al multiplicar esa diagonal, es .5 por 143, entre el opuesto a 170, nos dice que, la cantidad en masa del producto, de ese sólido insoluble, de color blanco, es .422 gramos. Y esa es la respuesta. Bueno, ahora cambiamos de reacción. La pregunta es, sobre hidrógeno y oxígeno, para producir 100 gramos de agua. Ahora, estamos hablando, de una reacción, en la cual, vamos a determinar, algo que llamamos, la eficiencia de la reacción. O, decimos el rendimiento. Entonces, teóricamente decimos, una ecuación balanceada, la tenemos aquí, cuando el hidrógeno, reacciona con el oxígeno, para producir agua, requerimos dos moles de hidrógeno, y un mol de oxígeno. Y esto nos genera, dos moles de agua. Entonces, teóricamente, en función ya, de los pesos atómicos, y el mol, decimos, si el mol de H2, son dos gramos, si tenemos dos moles, tenemos cuatro gramos. Si un mol de oxígeno, es lo que pesa 32, pues un mol son 32 gramos. Si el agua pesa 18, un mol son 18 gramos, dos moles son 36 gramos. Nuevamente, vemos la conservación en masa. La suma de 4 y 32, es 36. La pregunta es, vamos a producir, 100 gramos de producto. ¿Cuántos gramos, necesitamos de los reactivos, de hidrógeno, de hidrógeno y de oxígeno? Pues en este caso, nos están preguntando dos cosas, a lo cual podemos manejarlos, como la variable X y la variable Y. X, relacionando hidrógeno con el agua, decimos, 4 gramos, producen 36, ¿cuánto necesitas para 100? y por lo tanto, multiplicando 100 por 4, entre el opuesto 36, dice 11.11 gramos. Si nosotros ahora ponemos la variable Y para el oxígeno, ahora establecemos relación oxígeno, que es el reactivo, con el agua producto, decimos, si 32 producen 36, 32 de oxígeno, 36 de agua, ¿cuánto se requiere, en este caso Y, para producir 100? Y la respuesta, una vez calculada, es 88.88 gramos, lo cual es lógico, en el sentido, de que la suma de los reactivos, me debe sumar 100. Ahora, por cuestiones de recorte, en la calculadora, estamos recortando, a la segunda decimal, tenemos que la suma de 11.11, más 88.88, nos va a 99.99, o sea, prácticamente 100 gramos. Bueno, entonces, teóricamente, es lo que decimos, 100 gramos, es nuestro referente, del 100%, entonces, en masa, el agua contiene, 11.11% de hidrógeno, y de oxígeno, contiene 88.88%, de este elemento, de oxígeno. Bueno, eso lo estamos viendo, en el cálculo, dado que el producto, está basado en 100. Bueno, ahora aplicando, la misma reacción, pero ahora con la eficiencia, de la reacción, y cambiando los datos, diremos, calcula en rendimiento, si se produce, en una cantidad, en este caso, 68 gramos de agua, al hacer reaccionar, 8 gramos de hidrógeno, ahora nos están dando, un dato, de reactivo, y un dato de producto, y lo vamos a, analizar de la siguiente manera, primero decimos, que la teoría, ya conocimos, la reacción balanceada, dos moles, son 4 gramos de hidrógeno, un mol, son 32 gramos, para el oxígeno, y dos moles de agua, 36 gramos, si la reacción, fuera 100% eficiente, y partimos, de un dato conocido, diciendo, tenemos 8 gramos, de hidrógeno, entendemos, que tenemos, la cantidad de oxígeno, suficiente, o un exceso, decimos, cuántos gramos, se producen, bajo esa eficiencia, el 100%, pues hacemos la relación, 8 por 36, entre 4, que es el opuesto, a la incógnita, nos da 72 gramos, si nosotros, obtenemos, 72 gramos de agua, a la hora de hacer reaccionar, 8 gramos de hidrógeno, con oxígeno, entonces estamos diciendo, que se está llevando, al 100% la reacción, o que es 100% eficiente, o el rendimiento, de la reacción, es al 100%, pero nos dice, en la práctica, hacemos la reacción, y la cantidad, de producto obtenido, usando exceso de oxígeno, son 68 gramos, entonces la pregunta es, cuál es ese rendimiento, cuál es esa eficiencia, para ello vamos a establecer, la relación del 100%, si relacionamos el agua, con el porcentaje, de la eficiencia, decimos, 72 gramos, que es la condición, con 8 gramos, teórica, ese es el 100%, pero 68, ¿cuánto? Multiplicando 68%, entre 72, decimos que esta reacción, está con un 94.4% de eficiencia, o con un rendimiento, del 94.4%, esa sería la respuesta, ahora nos enfocaremos, en el fundamento, de los problemas típicos, basados en un solo dato, es un solo dato conocido, generalmente de un reactivo, aunque puede también ser, de un producto, bajo esa condición, de un solo dato conocido, se considera, que los otros reactivos, se tienen en exceso, tal fue el caso, del problema anterior, donde el oxígeno, se consideraba en exceso, o tal fue el caso, del cálculo del magnesio, donde el oxígeno, se calculaba en exceso, entonces para usar una analogía, y entender mucho mejor, en qué consiste ese exceso, damos el siguiente ejemplo, vamos a considerar, que se va a hacer un desayuno, y para eso, hay una cantidad de huevos, y en ese lugar, o en esa granja, o en esa región, o poblado, decimos, hay un exceso, o un excedente, de papas, esa sería la idea, no nos preocupamos, por las papas, y sabemos que va a haber, suficiente de ese material, entonces vamos a analizar, este enfoque, del desayuno de huevo, con papas, como si estos fueran, los reactivos, entonces vamos a hacer, un desayuno de huevo, con papas, partiendo del hecho, de que vamos a preparar, una cantidad, de desayuno, en función de las gentes, que van a desayunar, entonces vamos a considerar, de manera estándar, como, que el desayuno, para una persona, serían dos huevos, y una papa, entonces, si nosotros vamos a preparar, para cinco personas, por ejemplo, requeriremos, cinco por dos, serían diez huevos, y el número de papas, serían cinco, o sea, la mitad de papas, que de huevos, y entonces, eso es lo que pretendemos preparar, es el desayuno, para cinco personas, que es lo que estamos viendo en la imagen, es un guiso, típico de nuestra región, que se acostumbra, que es huevo con papas, y entonces, decimos, el dato conocido, sería siempre huevos, entendiendo, que de papas, no hay que preocuparse, porque hay un exceso, entonces decimos, si vamos a preparar, diez huevos, ¿para cuántas personas va a hacer eso? Pues para cinco, entendiendo que se comen dos por persona, entonces, el dato conocido, son los huevos, no nos preocupamos, por el otro, o la otra sustancia, o el otro componente, porque sabemos, que está en exceso, entonces, de alguna manera, el cálculo, se basa, en ese dato, ese sería, más o menos, la lógica, cuando uno hace problemas, y dice, tengo una cantidad de reactivo, cuánto me genera de producto, y asume, que la otra cantidad de reactivo, el reactivo que no se menciona, hay suficiente, como para hacer la reacción, ese sería, uno de los fundamentos, para este tipo de problemas, vemos este caso, tenemos, un, razonamiento, de la neutralización, del hidroxio sodio, con ácido clorhídrico, en este caso, una reacción, ya balanceada, que nos genera, cloro de sodio, y agua, donde nos preguntan, ¿cuántos gramos, de agua, se producen, a partir de 20 gramos, de hidroxio sodio? Y entonces, decimos, el dato que nos dan conocido, es el hidroxio sodio, pero se asume, que tenemos suficiente ácido clorhídrico, para hacer la reacción, este sería el ejemplo, que aplica, a la analogía anterior, de huevos con papas, entonces decimos, para hacer este cálculo, el peso molecular, del hidroxio sodio, es 40, un mol de hidroxio sodio, 40 gramos, un mol de ácido clorhídrico, 36.5 gramos, y es decir, así determinamos todos, calculando los pesos moleculares, convirtiéndolos a gramos, el equivalente mol, y ahora decimos, la suma de reactivos, es igual a la suma de productos, y eso lo podemos verificar fácilmente, ahora el dato conocido, lo colocamos en la parte inferior, si queremos establecer relaciones, o reglas de tres simples, en lugar de conversiones, por relaciones molares, y entonces ponemos el dato, 20 gramos de hidroxio sodio, cuántos gramos de agua, plantea el problema, se produce, entonces la relación, teórica es, 40 producen 18, si tú estás utilizando, la mitad, de, la cantidad teórica, de hidroxio de sodio, por lo tanto, te va a generar, la mitad del producto, en un razonamiento, donde, de 40, disminuye a 18, de 20, también va a disminuir, la cantidad de agua, pero, si lo hacemos en vertical, la disminución, de la cantidad de hidróxido, que es el dato conocido, dice, disminuye a la mitad, estás usando la mitad, de la masa teórica, por lo tanto, vas a producir, la mitad de la cantidad teórica, eso lo hacemos, como reglas, de tres, relacionando las especies, donde multiplicamos, la diagonal conocida, 20 por 18, dividimos entre lo opuesto, y eso, obviamente, nos dará, 9 gramos de agua, con esta imagen, con esta diapositiva, estamos ilustrando, la reacción, o el cálculo, en una reacción, estequiometría de una reacción, en el cual tenemos, un dato conocido, pero también, estamos haciendo, el análisis lógico, de, que a veces, es posible hacer cálculos, simplemente, por razonamientos, o por deducciones, y no necesariamente, con el uso de la calculadora, el siguiente problema, ahora pregunta, ¿cuántos gramos, de hidroxido de sodio, se requieren, para producir, 36 gramos de agua, ahora el dato conocido, es un producto, tenemos 36 gramos, ¿cuánto necesitamos, de hidroxido de sodio? ahora la lógica, también aplica, si 18 gramos, es la cantidad teórica, y tú quieres producir, el doble, entonces, requieres una cantidad, que sería el doble, del reactivo, haciendo la relación, la diagonal completa, entre lo opuesto, a la X, 40 por 36, entre 18, nos va a dar, 80 gramos, en este ejercicio, el dato es, el producto, y la pregunta, o en la incógnita, es el reactivo, establecemos la relación, y decimos, antes de hacer el uso, de la calculadora, porque el razonamiento, aquí no es tan directo, decimos, 36.5 gramos, con respecto a 18, es un poquito, más del doble, porque el doble de 18, es 36, entonces, también esperamos, que en el cálculo, la cantidad, de ácido clorhídrico, sea un poco más, del doble de 400, es decir, un poco más, de 800, al hacer el cálculo, decimos, multiplicamos, por esa diagonal, dividimos, entre lo opuesto, que es 18, y el resultado, nos da, 811 gramos, de ácido clorhídrico, y de esta manera, también decimos, es bueno, hacer análisis lógico, de las operaciones, antes de usar la calculadora, por último, vamos a hablar, del concepto, de reactivo limitante, abreviado RL, que significa, el reactivo material, que se termina primero, en una reacción, y para esto, vamos a usar, el ejemplo, de los hot dogs, es decir, una analogía, donde vamos a, preparar hot dogs, con 8 panes, y 12 salchichas, asumiendo, que el hot dog, se prepara, con una sola salchicha, es lógico, entender, que el máximo, de hot dogs, sería, de 8, 8 panes, y 8 salchichas, nos darían lugar, a 8 hot dogs, y por lo tanto, nos sobrarían salchichas, nos sobrarían 4, si nosotros, cambiamos la idea, y decimos, pues quiero preparar, hot dogs, pero con doble salchicha, y entonces decimos, que el máximo, de hot dogs, sería 6, puesto, que en 6 hot dogs, se llevaría, las 12 salchichas, y nos sobrarían, 2 panes, en ese sentido, nosotros hablamos, del reactivo limitante, si lo que nos sobran, son salchichas, el reactivo limitante, serían los panes, si lo que nos sobran, son los panes, el reactivo limitante, serían las salchichas, para el ejemplo, que les pongo, que es esta imagen, de abajo, donde hay 8 hot dogs, se terminaron los panes, nos sobraron 4 salchichas, y por lo tanto, el reactivo limitante, en la analogía, serían, los panes, enseguida veremos, un video de combustión, del etano, porque posteriormente, con esa reacción, de combustión, ilustraremos, el concepto, del reactivo limitante, Just like atoms, many molecules, also exist in families, which have similar, chemical properties, one of the ones that you're a little bit familiar with are the hydrocarbons, which are combinations of carbon and hydrogen. We know them because they burn in the presence of oxygen to make water and carbon dioxide. The one that you're most familiar with is gasoline, which is primarily composed of octane, a chain of eight carbons. You probably also know about propane that you would use in a barbecue, or when you're camping, that's three carbons, or methane that you use in natural gas. I have here three balloons that have different hydrocarbons. Well, this is just hydrogen gas. There isn't any carbon. So this is H2. My light blue balloon is ethane. That's two carbons with six hydrogens attached. And finally, my dark blue balloon is butane. That's four carbons with 10 hydrogens. Anything with more than four carbons is a liquid at room temperature. You notice some interesting differences right away. My hydrogen is lighter than air. It floats. While my ethane and butane are both heavier than air. They sink. I'll move them off to the side and let them react with oxygen in the case of hydrogen to form water. I'll begin by lighting my torch. When the flame hits the balloon, it will pop the balloon. The gas will mix with the oxygen in the air and we'll get a flame. So here's hydrogen burning. A fairly loud bang, but very little flame. We can compare that now to the burning of our ethane balloon. Ethane has more atoms in it. There are more bonds breaking and forming during the reaction. And therefore, more energy will be released during our combustion. Much quieter, a slower reaction, but a much larger flame. We'll finish with our butane. Butane has four carbons and 10 hydrogens. So there are even more bonds breaking and forming. Our largest molecules give us the most energy when they burn. Well, then, what I've seen in the video is this reaction. One of the globals, the blue light, the second globo, is the combustion of the etano. The etano is a hydrogen carbure composed of hydrogen and carbon of two carbon. Entonces a la hora de balancear la reacción decimos es una reacción entre el hidrocarburo con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua y la relación molar es 2, 7, 4, 6. Es decir, dos moles de letano reaccionan con siete moles de oxígeno para producir cuatro moles de CO2 y seis moles de agua. Entonces a partir de ahí vamos a plantear el concepto de reactivo limitante. El mol del letano dice es igual a 30 gramos. Entonces calculamos primero el peso molecular. El letano corresponde a dos carbonos que son 12 más seis hidrógenos que pesan uno. En suma nos da 30. En la reacción dice dos moles de letano y por lo tanto eso serán 60 gramos. El peso molecular del oxígeno es 32, dos por 16 del oxígeno, 32 sumas, un mol son 32 gramos, pero la reacción de combustión nos dice siete moles que serían 224 gramos o siete por 32. Bueno, igualmente en esta reacción balanceada tenemos cuatro moles de CO2, el peso molecular del CO2 que es la suma de 12 más dos veces 16, 44 humas, un mol son 44 gramos de CO2, cuatro moles serán esa cantidad por cuatro que son 176. Y por último el agua, cuyo peso molecular es 18, un mol son 18 gramos, pero seis moles, 18 por seis, 108 gramos. Entonces lo que necesitamos para establecer las relaciones y cálculos de estequiometría serían esas cantidades que aparecen de color azul. Ahora, a partir de ahí vamos a hacer un cálculo que dice, determina el reactivo limitante al hacer reaccionar seis gramos de etano con 20 gramos de oxígeno. Bueno, la primera característica de un problema del reactivo limitante es que nos dan dos datos. Nos dan dos cantidades de reactivos. El problema es que no sabemos si los dos se consumen o uno de ellos sobra. Cuando dice, determina el reactivo limitante, te están preguntando, al comparar el etano con el oxígeno, ¿cuál de ellos se va a terminar primero? Y obviamente el segundo no se termina y por lo tanto es un sobrante. Entonces primero vamos a determinar si es el caso de un problema, de una reacción del tipo de reactivo limitante. La primera indicación es la siguiente. Seleccionar un producto, puede ser CO2 o agua, y calcular con ambos reactivos, que en este caso son los datos, el etano y el oxígeno, ¿cuántos gramos se van a producir de este producto si los reactivos reaccionan completamente? Entonces partimos de la reacción balanceada con el número de gramos equivalentes a los moles. Y entonces, para resolver este problema de reactivo limitante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un tabulado y vamos primero a seleccionar uno de los productos. Vamos a decir que nos interesa el agua. Vamos a calcular la cantidad de agua producida. Y vamos a hacer un cálculo primero con el etano y después con el oxígeno. Entonces tomamos uno de los datos, en este caso son 6 gramos de etano, y vamos a calcular la cantidad de agua. Para ello, ahí iría la X por debajo de agua. Decimos, la relación teórica es 60 gramos de etano producen 108 gramos, 6 gramos, que es una décima parte, van a producir tantos gramos de agua. Entonces establecemos la relación y calculamos la X, que es igual a 10.8 gramos de agua. Ya sabemos la cantidad de ese producto del agua, que se genera con 6 gramos del etano. Ahora vamos a calcular cuántos gramos de agua se producen ahora con el oxígeno. Sustituimos en el segundo renglón del tabulado los 20 gramos de oxígeno, y ahora establecemos la relación oxígeno-agua. Si 224 producen 108, 20 gramos, ¿cuánto? Y establecemos o calculamos la segunda variable. Dice que con 20 gramos de oxígeno, eso lo hacemos multiplicando 20 por 108 entre 224, con 20 gramos de oxígeno se producen 9.6 gramos de agua. Lo que estamos haciendo aquí es comparar cuál de los reactivos me produce menor cantidad del producto que seleccionamos, que es el agua. Estamos viendo que con los 6 gramos de etano se producen 10.8 de agua, y con los 20 gramos de oxígeno se produce 9.6. Es decir, el reactivo limitante es el que produce o genera menos producto, y por lo tanto el oxígeno, ese sería el reactivo limitante. Los 20 gramos se consumirían. Ya sé que con 20 gramos se producen 9.6 gramos de agua, pero ahora me interesa saber cuántos gramos de etano se utilizan. Ahora establecemos la relación etano y oxígeno. La idea es calcular la cantidad que reacciona. Yo sé que 6 gramos quedó excedido, pero quiero saber cuánto de esos 6 gramos reacciona. La relación que voy a usar, por lo tanto, sería si 60 reacciona con 224, 60 gramos de etano con 224 gramos de oxígeno, ¿cuánto reacciona con 20? Y una vez que establecemos esa relación, nos va a dar 5.35 gramos. Que estamos viendo que reaccionó todo el oxígeno, pero sobraron 0.65 gramos de etano. Es decir, en conclusión, el reactivo limitante, que es el que genera menos producto, es el oxígeno. Bueno, por último, vamos a ver el video de la descomposición del clorato de potasio para hacer los últimos cálculos estequiométricos donde vamos a involucrar átomos, moléculas, volumen y la mayor cantidad de conceptos posibles de lo que hemos revisado en este video. Hay que decir que el clorato de potasio se descompone produciendo cloro de potasio y oxígeno. En este video, lo que vamos a ver es un montaje en el cual el oxígeno producido de esta reacción se puede medir de manera indirecta porque el oxígeno desplaza un líquido de una botella y en función del líquido desplazado, eso es el volumen del oxígeno producido. Este video tiene dos etapas. La primera etapa es clorato de potasio sin catalizador y después en una segunda parte se utiliza el dióxido de manganeso como catalizador y vamos a ver por eso, al usar un catalizador la reacción es más rápida. Un catalizador es una especie que acelera la reacción pero que no participa propiamente como reactivo. Vamos a ver y después platicamos el video. Aquí vemos en un tubo que tiene un tapón y un tubo por donde va a salir el gas, tenemos 2.5 gramos de clorato de potasio que es ese sólido blanco que lo vamos a calentar con un mechero. O sea, al calentar el clorato se empieza a descomponer y nos quedaría por consecuencia en ese mismo tubito el cloruro de potasio que es uno de los productos, pero el oxígeno se liberaría y se escaparía por ese tubo y se burbujearía en el matraz bola que tiene un colorante azul. Cuando ese gas entra a esa botella, a ese matraz balón, desplaza al líquido azul que ahí lo vemos ascender y ese líquido se captura en una probeta y de esa manera calculamos el volumen de gas producido. Entonces lo que dice es que el clorato se descompone produciendo oxígeno y es lo que estamos mencionando. Esa reacción que se está llevando a cabo es solamente con el clorato de potasio sin catalizador. Y vemos cómo ahí está el mechero prendido, pero la reacción es lenta. Es lenta, se alcanza a ver muy poco del detalle, pero se produce muy lentamente el gas que desplaza al líquido. Bueno, entonces sería esa la primera parte del video. Se empieza a reaccionar o descomponerse en este caso el clorato produciendo clodo. Y es muy poco, no alcanzamos a ver, apenas vaya descendiendo el líquido colorido, que probablemente sea agua con un colorante, con ese tubo flexible para llegar a la probeta y medir un volumen. Como esa reacción es muy lenta, o produce muy poco, hay esa falta que reaccione un poquito del clorato que aparece color blanquecino. Como esa reacción es muy lenta, entonces optaron por la segunda opción. Es decir, el uso de un catalizador. Solamente 20 mililitros fueron desplazados. Es decir, solamente se alcanzó la producción de 20 mililitros de oxígeno. 20 mililitros fueron capturados en la probeta. Ahora se va a utilizar una cantidad de 0.25 gramos de un catalizador, que es ese óxido mangánico o dióxido de manganés. Ahora, se ve de color oscuro el contenido del tubo, porque el óxido de manganés es de color oscuro. Y ahí vamos a ver cómo la reacción es mucho más eficiente, un poquito más violenta. Entonces, la liberación del líquido, el desplazamiento del líquido, lo vamos a ver con más claridad. Como la cantidad de clorato utilizada es grande, para la cantidad de volumen de oxígeno producido, pues va a producir tanto oxígeno que en realidad va a desplazar todo el líquido. Entonces, prácticamente va a llenar la probeta. Pero ese líquido es desplazado porque está ocupándose el volumen de ese matraz con oxígeno. Entonces, ahí tenemos oxígeno dentro del matraz balón. Y el volumen desplazado equivale, que está medido en la probeta, al volumen de oxígeno producido. Entonces, como dato adicional, nos van a decir que se obtuvo una cantidad mayor de 500 mililitros de los desplazados. Es decir, se produjeron más de 500 mililitros de oxígeno. Bueno, entonces lo que estamos viendo ahí es la reacción del clorato de potasio. Simplemente es una descomposición térmica. La pregunta es, y esto lo asociamos a un ejemplo de una práctica laboratoria donde se descompone un gramo de clorato de potasio. Si nosotros vamos a descomponer tuerto de potasio, primero tenemos que conocer la reacción. Dos moles de clorato, por eso aparece el triangulito, es un proceso endotérmico. Luego decimos, produce dos moles de cloruro más tres moles de el oxígeno. Conociendo, bueno, en este caso estamos ilustrando el catalizador, que eso facilita la reacción. En un montaje en el cual ponemos un crisol, ahí vemos en el montaje un anillo unido a un soporte, en la parte inferior un mechero, y en el anillo tenemos un triangulito de porcelana con un crisol, que es ese material donde vamos a contener el clorato, inclusive unas pinzas que tienen una tapa para cerrar el crisol. Y entonces ese material que se utiliza para altas temperaturas, en calentamientos, para fusiones, etc., el crisol, podemos contener nosotros el clorato ahí, pero si hacemos la descomposición del clorato en un crisol, pues el oxígeno se va a escapar. Que en este caso no nos interesa el oxígeno, porque la pregunta es, ¿cuántos gramos de cloruro, que es un sólido, se obtienen al descomponer un gramo de clorato de potasio? Bueno, entonces decimos, calculando el peso molecular y los moles, dos moles de clorato de potasio, ya en el cálculo serían 245 gramos, que al descomponerlo, teóricamente esos 245 gramos nos producen 149 gramos de cloruro de potasio y 96 de oxígeno, que en suma nos dan los 245. Ahora el planteamiento es sencillo, un gramo, ¿cuántos gramos de cloruro de potasio nos produce? Hacemos la relación y la podemos hacer desde la reacción y decimos, hay que multiplicar 1 por 149 y dividir entre lo opuesto a la X, que es 245. Pero la relación establece, si 245 gramos producen 149, ¿un gramo cuánto va a producir del cloruro de potasio? Debe ser una cantidad menor que 1. Puesto que 245 gramos nos producen solamente 149 gramos del cloruro de potasio. El resto se va en el oxígeno. Entonces, al multiplicar 1 por 149 entre 245, este problema se resuelve así, diciendo que la cantidad de cloruro producido son 0.608 gramos de esa sal. De esa manera resolvemos este primer problema. Bueno, partiendo de la misma reacción, para ese mismo gramo que se descompuso, ¿cuánto vas a liberar de oxígeno? Pues es exactamente la misma estequiometría y ya sabemos que se produjeron 0.608 gramos, por diferencia, si esa reacción es 100% eficiente, pues se van a producir casi los 0.4 gramos, 0.392 gramos. Por eso lo podemos calcular. Relacionamos el reactivo clorato con el producto oxígeno y decimos, si 245 produce 96, ¿un gramo cuánto? Pues hacemos la operación y eso nos da 0.391 gramos debido al recorte que hay en la calculadora. Pero la suma del oxígeno con el cloruro de potasio, pues en teoría nos dan el gramo. De esta manera calculamos el segundo producto. En este caso estamos calculando masa, gramos de cloruro, gramos de oxígeno. Pero en el siguiente problema, problema 18, pregunta, ¿cuántas moléculas de cloruro de potasio se obtienen al descomponer un gramo de clorato de potasio? Es decir, estamos hablando del mismo problema y debido a que ya habíamos hecho los cálculos donde decimos que un gramo de clorato, cuando se descompone en una eficiencia del 100%, nos produce 0.608 gramos de cloruro de potasio y 0.391 gramos de oxígeno. Entonces esos datos los vamos a utilizar para calcular tanto moléculas como volumen en litros. Ahora, si vamos a calcular moléculas, tenemos que establecer la relación gramos o moles con moléculas. Un mol de cualquier sustancia, un mol nos produce o contiene 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Entonces estamos hablando de cloruro de potasio y por lo tanto moléculas. Pero vamos a poner su equivalente gramos. ¿Cuánto es un mol de cloruro de potasio? Pues la suma del potasio 39 más el cloro 35.45 sustituimos lo que es un mol, que son 74.5 gramos. Ahora sí, vamos a establecer la relación. 74.5 gramos de esa sustancia tienen contenidas esa cantidad de moléculas. Ahora nosotros tenemos una cantidad que es el producto generado de la reacción, que son 0.608 gramos. ¿Cuántas moléculas se generaron en función de esa relación? Siendo el cálculo nos da 4.91 por 10 a la 21 moléculas de cloruro de potasio cuando descomponemos ese gramo de clorato de potasio. Tenemos el problema 19, que ahora a partir de la misma reacción nos pregunta sobre los litros del oxígeno. Es decir, es igual de utilidad tener los gramos producidos, en este caso la sustancia de interés oxígeno, porque vamos a establecer una relación en función de gramos-volumen. Primero diciendo que en el video estamos viendo este montaje, que el gas producido era de alguna manera capturado en el matraz-balón y que ese gas desplazaba un líquido, y el volumen desplazado de líquido equivale al volumen obtenido de oxígeno, de tal manera que es algo que en la práctica podemos realizar. Entonces decimos, si tenemos un gramo de clorato de potasio y vamos a montar este sistema, ¿cuánto volumen de líquido será desplazado? ¿Lo podemos medir desplazando una cantidad menor a lo que contiene ese matraz para poder capturarlo? Bueno, pues esa es la pregunta. Primero decimos, relacionamos oxígeno gramos con volumen en litros. Conceptualmente decimos, un mol de cualquier gas en condiciones estándar, porque el dato de aquí el problema es en TPE, que es temperatura y presión estándar. Una vez que se produce, aunque el proceso es térmico, pues hay que enfriar y medir ese volumen de oxígeno. Dice, un mol en esas condiciones ocupa 22.4 litros. ¿Cuánto es un mol de oxígeno? Lo que pesa en gramos, 32 gramos. Si 32 gramos de oxígeno ocupan 22.4 litros en volumen, ¿cuánto ocuparán los gramos producidos? Que serían .391. Despejamos X, multiplicamos .391 por 22.4 es 32, y eso nos da un volumen de .273 litros de oxígeno, es decir, 273 mililitros. Entonces podemos utilizar un matraz de 500 mililitros y esperaríamos que se desplazara la mitad, aproximadamente de líquido, un poco más. Entonces de esta manera estamos aplicando el concepto de volumen molar. Y por último tenemos el problema 20. Tenemos la reacción del clorato, donde ya hicimos los cálculos que con un gramo se obtenían .608 del cloruro, .391 gramos del oxígeno, pero dice, a la hora de estar haciendo los cálculos y de pesar el crisol, en el caso de hacer crisol y restar el peso del, si es necesario, el catalizador, un gramo en la práctica no nos generó .6 o .608 gramos, lo que es en teoría. Nos generó menos producto. Entonces de esa manera decimos, aquí estaría el 100% teórico, pero ¿qué porcentaje es .52? Entonces decimos .608 gramos de cloro de potasio, ese es el 100%. Pero si en la práctica cuantificamos .52 gramos, ¿cuál es el rendimiento? De esta manera, multiplicando .52 por 100 entre .608, calculamos esa eficiencia. Ahora ese porcentaje se debe, quizá no a la reacción y sus condiciones, puede deberse también a la manipulación o a los pesajes o a los cálculos, de tal manera que también puede ser el producto de un error. Como problema adicional, vamos a justificar el porqué a la hora de hacer la descomposición de 2.5 gramos de clorato de potasio, como lo muestra el video, la cantidad de líquido desplazado es superior a los 500 mililitros. Decimos, se tenía un contenido de líquido con colorante en el matraz balón, que es desplazado por el oxígeno, pero este volumen medido en la probeta fue superior a los 500 mililitros. En teoría decimos, si 245 gramos producen 96 y se utilizaron 2.5 gramos del clorato, decimos que la cantidad de producto obtenido bajo este proceso catalítico fue de .979 gramos en una eficiencia al 100%. Entonces, para convertir esa masa o esos gramos en volumen, establecemos la relación gramos de oxígeno por litros de oxígeno, en el cual usamos el concepto que dice, un mol de cualquier gas en condiciones de temperatura y presión estándar, ocupan un volumen de 22.4 litros. Para ello asumimos que el gas en frío está a 0 grados y que la presión es 1 atmósfera. Ahora decimos, un mol en gramos para el oxígeno, la molécula es diatómica, el peso molecular es 32, equivale a 32 gramos. Si 32 gramos ocupan un volumen de 22.4 litros, .979 gramos, ¿cuánto? Al hacer la operación obtenemos que el total en volumen de oxígeno es .685 litros de oxígeno o 685 mililitros. En conclusión se dice que hubo una producción mayor a los 500 mililitros porque teníamos una capacidad de producción de oxígeno hasta 685 mililitros. Y con esto concluimos la presentación. Espero sea de tu agrado que le saques provecho. Comentamos cualquier duda en las sesiones de clase. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!